Lectura de la Carta de San Pablo a los Efesios Hermanos, yo, el prisionero por el Señor, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor, esforzándoos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él afundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Ese recibirá la bendición del Señor y hará justicia al Dios de salvación. Esta es la generación que busca el Señor, que busca tu rostro, Dios de Jacob. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a los pequeños. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús decía a la gente, Cuando veis subir una nube por el poniente, decís enseguida, va a caer un aguacero. Y así sucede. Cuando sopla el sur, decís, va a hacer bochorno. Y sucede. Hipócritas, sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, pues cómo no sabéis interpretar el tiempo presente. Cómo no sabéis juzgar vosotros mismos lo que es justo. Por ello, mientras vas con tu adversario al magistrado, haz lo posible en el camino por llegar a un acuerdo con él. No sea que te lleve a la fuerza ante el juez, y el juez te entregue al guardia, y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues la última monedilla. Palabra del Señor. Jesús recurre, en su comparación, a las cosas que eran comunes en su tiempo. Tenían ya la experiencia de cuando veían levantarse nubes por una zona, sabían que eso traía lluvias. Cuando veían soplar el viento del sur, pues tenían también la experiencia de que venía bochorno. Hoy, evidentemente, tenemos muchas más formas y medios para conocer acerca del tiempo que va a hacer estas lluvias, que no tan abundantes como esperábamos, pero que han venido, por fin, ya venían siendo anunciadas desde hace días. Hoy día son muchos los aparatos que nos permiten vislumbrar cómo se va a comportar el tiempo atmosférico. Pero Jesús termina sacando de ahí una lección que es un reproche. Bueno, si sabéis hacer todo eso, si sabéis, a base de mirar el cielo, qué tenéis que hacer, si tenéis que quitar la ropa de las cuerdas para no ser que se va a llover, que no os moje otra vez la ropa que acabáis de lavar, si sabéis que tenéis que hacer cosas, cómo no sabéis lo que hay que hacer ante los signos de los tiempos. De los signos de los tiempos nos habló el concilio, animándonos a que los escudriñemos, que sepamos descubrir en lo que ocurre en nuestro tiempo para ver los problemas que hay a los que tendríamos que dar solución. Y parece ser que en algún sitio se han pasado y le dan a los signos de los tiempos un valor tan grande como el de la sagrada escritura a la hora de sacar consecuencias. Ha habido una gran polémica en este sentido. Pero a lo que a nosotros nos toca es saber que efectivamente tenemos que saber ver los problemas y, en la medida de lo posible, dar soluciones. ¿Signo de los tiempos? Pues, se podría hacer una lista bastante larga de cosas que nos están interrogando e interpelando. Por lo pronto, con referencia a nuestro Señor Jesucristo, pues, la pérdida grandísima de la fe en nuestro entorno. Es un signo clarísimo. Está ocurriendo desde hace unos años que hoy, vamos, si te encuentras a alguien que tiene fe, casi, casi te parece un milagro. Porque, digamos, que hoy da la impresión de que lo normal es que la gente no tenga fe, haya renunciado a la fe. Y algunos que se la siguen teniendo, pero, como no está bien visto, por vergüenza se lo callan. Y en ambientes como en la universidad o en las fiestas con los demás jóvenes y demás, no dicen nada. ¿Qué ha pasado? Habría seguramente muchas, muchas causas, no solamente una, pero, desde luego, ayer nos decía Jesús, he venido a traer fuego a la tierra y cuánto deseo que ese fuego arda. No es un fuego material, evidentemente, es el fuego de la fe, precisamente. Ese fuego es el que parece que se extingue, que en algunos solamente quedan unas poquitas ascuas, apenas humeantes. Es la falta de fe de los que nos seguimos llamando creyentes, pero como que vivimos, como decía San Juan Pablo II, como si no lo fuéramos, como si Dios no existiera. Sí decimos que tenemos fe, pero se nos nota muchas veces muy poquito. Nuestros criterios, nuestra forma de usar el dinero, el ocio y tantas y tantas cosas, pues no difiere mucho de la forma de comportarse de los que no tienen fe. Así, evidentemente, mucho testimonio no hemos dado. Incluso, pues, en el ambiente familiar, donde se nota un ambiente familiar cristiano, donde se hable de Dios, se pida ayuda a Dios, se rece a Dios, se pida perdón a Dios todos juntos, etcétera. raras son las familias donde esto ocurre. Gracias a Dios sí que las hay, por supuesto, pero qué pocas, qué pocas. Educación en la fe de los hijos. Todos los que llevan a los hijos todavía a bautizar hacen la solemne promesa de educarlos en la fe, pero una promesa que se incumple casi de continuo. Piensan, no, no, ya lo llevaron a un colegio religioso, pero es que eso no es la educación en la fe. La educación en la fe comienza en casa y comienza con el ejemplo y no solamente el ejemplo, tantas y tantas cosas. Aparte de esto, tantos signos nos están interrogando esa descomposición terrible que está habiendo de la institución familiar y que da origen pues a cosas que a veces parecen parecen casi cómicas y no fueran trágicas, pero que sobre todo están produciendo una descomposición de los núcleos familiares, una cantidad enorme de infelicidades por no querer de ninguna manera vivir el camino que Cristo nos ha enseñado, de la comprensión, de la entrega, de la vida, etcétera. Son muchas, muchas las cosas que tendríamos que recoger en esa lista de signos de los tiempos. ¿Cómo acudir en solución o para solución de estos problemas? Pues no se trata, pienso yo, de hacer grandes planes o grandes cosas, se trata simplemente de autenticidad, que volvamos a una autenticidad. Es lo que nos pedía San Pablo en ese fragmento de la Carta a los Efesios que hemos escuchado. Yo, el prisionero por el Señor, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Os ruego que andéis conforme a esa vocación, vocación llamada, de Dios, llamada a ser hijos suyos, llamada a ser seguidores de Cristo. Eso, esa vocación está pidiendo, está pidiendo una actitud fundamental de conversión, de cambio en nuestra vida, que requiere esfuerzo, por supuesto, y superación, mucha superación, pero si no nos aplicamos a ello, nos vamos a pasar toda la vida igual. Y San Pablo seguía dando algunos detalles de cómo se vive conforme a la vocación a la que hemos sido convocados. Sed siempre humildes y amables. Frente a la humildad que se nos pide, que es la que vivió Cristo, que siendo Dios se rebajó hasta hacerse como un esclavo y morir como tal, pues frente a esa humildad hoy está campando por sus respetos la soberbia. Todo el mundo exige sus derechos y trata de imponerlos a los demás. Es una de las actitudes más frecuentes y no estoy hablando de los que no tienen fe, estoy hablando de nosotros también, con qué facilidad nos contagiamos de ese ambiente de soberbia, de orgullo, de que a mí nadie me dice nada, lo que tengo que hacer, que yo sé muy bien todo, etcétera, etcétera. Humildes y amables, amables empezando por casa, amables empezando por casa. La palabra amable quiere decir digno de ser amado, digno de ser amado. Una persona amable es por lo tanto alguien que no produce roces, que trata de hablar con sumo respeto y con cuidado a los demás de la casa, trata de ser servicial, etcétera, etcétera. Amables, sin ser ásperos, sin provocar continuamente chispas con las discusiones y las contiendas. Sed comprensivos. La comprensión es un ponerse en el lugar del otro para poder comprender su postura, lo que dice, etcétera. Es una actitud fundamental para que haya un auténtico diálogo, diálogo entre enemigos o diálogo entre esposos o diálogo entre padres e hijos. La comprensión que lleva a, vamos a ver, para entender lo que me está diciendo tengo que ponerme en su lugar. Si me pongo en el mío, me pongo ya un escudo y no le acepto nada de lo que diga. Sin embargo, la comprensión nos lleva a, quiero entender lo que me dice y por qué lo dice. Y para eso tengo que meterme en su piel, tratar de entender por qué dice eso. Y descubriré así que no hay ni mucho menos tanta maldad en lo que dice cuando a veces juzgamos enseguida muy ligeramente lo que dicen los demás. Sobrellevaos mutuamente con amor. El sobrellevaos hace alusión a que no es fácil aguantarnos unos a otros. Porque cada uno tiene sus cadaunadas. Cada uno es como es y tenemos nuestros defectos y nuestras virtudes también. Pero no podemos exigir a los demás ni los demás pueden exigirme a mí que no tengamos absolutamente ninguna falta, ningún defecto, nada de nada. El secreto está en esto. Sobrellevaos mutuamente con amor. Es decir, aguantad las chaladuras que pueda tener el otro, aguantad sus malos humores, esperad a que vengan tiempos mejores o un mejor momento en el que podréis volver otra vez a reír juntos y encontraros a gusto el uno junto al otro. Sobrellevaos mutuamente con amor, sin amor no es posible esto. Esforzándoos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Y a continuación San Pablo se esplaya hablando de la unidad en el Espíritu viene porque realmente hemos sido incorporados a una unidad, la unidad de Dios mismo, un solo Señor, un bautismo, una fe, un solo Padre de todos, es uno y nada más que uno el que nos convoca a todos a formar parte de su familia, a ser sus hijos, a estar reunidos con él. Esa unidad es la que se tiene que plasmar en las relaciones de unos con otros. No nos damos cuenta de que si realmente pusiéramos esto en práctica con todo el esfuerzo que lleva consigo, realmente nuestro testimonio sería mucho más atrayente a los ojos de la gente de nuestro tiempo, esos que han perdido la fe o que no la han tenido nunca, si en lugar de ver como también nosotros nos arañamos y destrozamos unos a otros y nos ponemos verdes, si en lugar de eso ven todas estas actitudes, humildad, amabilidad, comprensión, sobrellevarse mutuamente, etcétera, es lo que en los primeros tiempos de la vida del Evangelio la gente comentaba acerca del grupo de los discípulos mirad como se quieren y eso les llamaba la atención enormemente porque no era lo normal, no era lo normal entre personas. Ojalá, y vamos a pedírselo al Señor, lleguemos nosotros a irnos convirtiendo hasta el punto de que también de nosotros alguien que nos vea pueda decir mirad como se quieren, como se aprecian, como se respetan, como viven siendo un solo corazón y una sola alma. ¡Gracias! Gracias por ver el video.